¿Sigues aquí? Decidí quedarme. Iba a intervenir en la conversación de Juan y Norma, pero no, mejor no. Yo tampoco debía hacerlo. Le tengo mucho afecto a Juan, pero somos tan diferentes en cuanto a asuntos familiares y siempre terminamos disgustados. Sara, me voy para mi casa. ¿Vienes conmigo? Me quedo a esperar a despedirme de ellos. Como quieras. Sarita. ¿Qué te pasa? Nada. Sentí que estabas muy rara desde que estábamos en la comisaría esperando a mis hijos. No. Sí. Son ideas tuyas. Acompáñame. Creo que necesitamos urgente un café. No, no quiero. No quiero. No. ¿Qué tienes? No, no me digas que no tienes nada. Te noto extrañar. Algo te está afectando. ¿Qué es? Necesito desahogarme. Bueno, no sé si pueda. He tratado de disimular mis sentimientos con todo lo que me pasó con Franco desde que me separé. Pero ya no puedo más. No puedo. No hay falta de voluntad. Es que no puedo. Te entiendo. No he podido olvidarlo. Yo pensé que era mucho más fácil. A veces presiento que Franco va a volver y va a recapacitar. Y hasta lo espero. Pero me doy cuenta que todo esto hace parte de una ilusión estúpida. ¿Qué soy una estúpida? ¿Por qué él va a volver? No.